¿Quién tiene tiempo? ¿Pueso? ¿Cuándo está rico? El 11 de agosto ¿Pero las fiestas también? Este pueblito se llama ¿Cómo? Zapotislán Salinas Zapotislán Salinas Ahí está Ahí está la musla ¿Qué pasó? ¿No tenías ahí botado? No, el tráfico no se va animando la voz ¿Qué madre? Ya estamos ahí sentados ¡A las 6 dijo! Haciendo los aretitos para Angélica Si van a combinar mucho con esto, ¿verdad? Con el color oscurito Si, si, si van a quedar bien ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Cinco? ¿Y Marta no lo ve? No sé, ¿ya sería? ¿Tampoco? No, 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 no No vino... ¿Quién? ¿También? ¿Ah, mamá, mamá ¿Aquí está el chuchillo en el mundo? ¿Aquí está todo en el mundo? ¿Aquí está ya entrado? ¿Aquí está? A great place to buy stones ...out here en Puebla todo lo que está hecho todo lo que está hecho o lo que está hecho o lo que está hecho ya está terminado, ¿verdad? sí, ya está terminado here we go, finish park chévere, gracias